Desmantelamos el cartel de Medellín, desmantelamos carteles en la costa, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta. Y logramos hacer bastante en ese sentido, pero desgraciadamente no se ha acabado el problema. Y no fue una labor solo mía, fue una labor de todo el conjunto de la Fiscalía, de la Directora Nacional de Fiscalías. Una mujer muy valiente, la doctora Ana Montes, y todo el personal de Medellín.